Mientras mamá pelaba patatas, Mo salió por los aires. Mo decidió recorrer el mundo entero, pero esto era bastante difícil para una pequeña mota de polvo. No sabía muy bien qué dirección tomar, si el norte, el este, el oeste o el sur. Cualquier dirección era buena para Mo. Ahora tú decides hacia dónde va Mo, si va al norte, al sur, al este o al oeste. Recuerda que en este canal, Cuenti, Cuento, Cuenta, Cuento, sí, sí, Cuenti, Cuento, Cuenta, Cuento, tú decides hacia dónde va Mo. Y recuerda que para hacerlo más imaginativo, no vamos a poner ningún tipo de escenografía para que tú puedas, desde tu propia mente, imaginar cómo es Mo y hacia dónde se dirige. Todos los Cuenti, Cuenta, Cuento, Cuentis o Cuenta, Cuento, Cuenti, Cuenta, son para ti. Y todos, absolutamente todos, los vas a elegir tú. Así que de ti depende elegir hacia dónde se dirige Mo. Si al norte, al sur, al este o al oeste. No verás a Mo nunca, pero Mo estará siempre en tu mente.